Tema número 4. Desarrollo de un sistema de gestión de la seguridad de la información. Según Valencia Duque y Orozco Alzate, existen diversas formas de llevar a cabo una implementación de un SGSI en una organización. No obstante, para lograr cierto nivel de éxito y disminuir la incertidumbre en sus resultados, se debe adoptar un enfoque que permita abordar, desde una perspectiva sistémica, la forma de cumplir con los elementos que hacen parte de éste. La metodología contempla cinco fases secuenciales, las cuales serán detalladas para poder comprender los pasos a desarrollar no sólo desde el punto de vista conceptual, sino metodológico, a partir de un proyecto que incorpore personas, tiempo y recursos, así como el respaldo de la alta dirección como un requisito fundamental para cumplir los objetivos previstos. Estas cinco fases, con sus respectivas etapas, están distribuidas en función de la norma ISO IEC 27001. Fase 1. Aprobación de la dirección para iniciar el proyecto. Para cumplir con este propósito, se deben llevar a cabo las siguientes actividades. Establecimiento de las prioridades de la organización para desarrollar un SGSI. Definir el alcance preliminar del SGSI. Creación del plan del proyecto para ser aprobado por la dirección. Fase número 2. Definir el alcance, los límites y la política del SGSI. Esta fase contempla los siguientes elementos. Definición del alcance, definición de la política y objetivos de seguridad y aprobación de la dirección. Fase número 3. Análisis de los requisitos de seguridad de la información. Establecer los requisitos de seguridad de la información. Identificar los activos dentro del alcance. Realizar una evaluación de la seguridad de la información. Fase número 4. Valoración de riesgos y planificar el tratamiento de riesgos. Sin duda, este es el eje principal del SGSI, cuyo principal referente es la norma ISO IEC 27005. Al respecto, se debe tener en cuenta establecimiento de contexto, parámetros de probabilidad, parámetros de impacto, determinación de la vulnerabilidad, criterios de aceptabilidad del riesgo, valoración del riesgo, evaluación del riesgo, tratamiento del riesgo. Fase número 5. Diseñar el SGSI. El diseño del SGSI contempla básicamente tres componentes. La documentación que debe tener el sistema. La implementación de los controles previstos en el plan de tratamiento de riesgos. El monitoreo constante de la seguridad en la información.